This is what you came for Te mereces unas vacaciones Haz tu maleta y vamonos a Manzanillo Disfruta de 4 días y 3 noches Del jueves 22 al domingo 25 de junio En el hotel Vista Playa de Oro Con todo incluido Viajando en cómodo autobús Salida el 22 de junio a las 5 de la mañana De la plaza principal de Tegollado Costo por adulto $3,300 pesos Niños de 6 a 12 años $500 pesos cada uno Aparta tu lugar hoy mismo Desde $500 pesos en Viajes Chaboya En Allende número 97 Junto a Micheladas Chaboya Teléfono 93-702-56 Viajes Chaboya El placer de viajar El placer de viajes Chaboya El placer de viajes Chaboya